Sabes Que me muero de ganas por verte otra vez No sabes No hace falta que juegues conmigo para ganarme Yo ya perdí por ti la razón Sabes Que si me llamas yo corro a buscarte No olvido lo que nos gustó Bonita nuestra historia de amor Yo te guardo en el bolsillo de mi corazón Y te llevo aquí conmigo ¿Por dónde voy? Nadie sabe mis ganas de amarte Quisiera llevarte a detener el amor Yo te guardo en el bolsillo de mi corazón Anda y bésate conmigo Que yo no voy a dañarte Te quiero besar desde hoy Dame Dame luz, dame paz, dame amor Permiso para abrazarte Dame tu calor Vale Vale Yo no voy a negarte que un poco de ti me da Vale No hace falta que duermas conmigo para soñarte En mi cabeza tú, mandas tú Vale Vale Te fui dejando atrás sin olvidarte No pude, no recuerdo yo Bonita nuestra historia de amor Yo te guardo en el bolsillo de mi corazón Y te llevo aquí conmigo ¿Por dónde voy? Nadie sabe mis ganas de amarte Quisiera llevarte a detener el amor Yo te guardo en el bolsillo de mi corazón Anda y bésate conmigo Que yo no voy a dañarte Que yo no voy a dañarte Te quiero besar desde hoy Dame 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 luz, dame paz, dame amor Permiso para abrazarte Dame tu calor Yo te guardo en el bolsillo de mi corazón Y te llevo aquí conmigo Por dónde voy Nadie sabe mis ganas de amarte Quisiera llevarte a detener el amor Yo te guardo en el bolsillo de mi corazón Anda y bésate conmigo Que yo no voy a dañarte Te quiero besar desde hoy Yo te guardo en el bolsillo de mi corazón Y te llevo aquí conmigo Por dónde voy Nadie sabe mis ganas de amarte Quisiera llevarte a detener el amor Yo te guardo en el bolsillo de mi corazón Anda y bésate conmigo Que yo no voy a dañarte